Con la posibilidad de realizar hasta 500 trámites diarios, a partir del 8 de mayo y hasta el 30 de agosto, la Junta Distrital 06 del Instituto Nacional Electoral amplió sus horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche. Todo esto por la cantidad de personal y porque cubre los municipios de Matamoros y Viesca. Pero la gente de Gómez Palacio y Lerdo pueden acudir también a sus oficinas, ya que el mes entrante tendrán proceso electoral. La Junta Distrital dice que es importante que los ciudadanos atiendan esta oportunidad, ya que están pendientes de renovarse alrededor de 7.000 credenciales de elector.